¡Suscríbete al canal! Mira, aquí tenemos a nuestro amigo Robertito. Contralo un poco, pero bien, ¿qué te cuentas? ¿Cómo tienes preparado ya esta noche de 24? Hombre, pues esta noche, la verdad, aparte de ser que es una de, para mí, la verdad, de mis noches especiales de favorita del año, en buena compañía, con mis amigos, la verdad, y sinceramente estoy relajado y hoy, para mí, es un día súper especial. O sea que, todo perfecto. Bien, bien. Muy bien. Y además conle un brujo, que lo mejor. Brinden, brinden. Por la Navidad. Bueno, aquí tenemos al anfitrión principal, mi amigo Capi, por favor. Hola, Capi. Qué buen ojo tienes. Di algo, Capi, cuéntame. ¿Cómo va esta Navidad? ¿Cómo estás tomándote esta Navidad? La decencia de Roberto lo dice todo. Para que hagan eso. Bueno, no quiera más. Y aquí tenemos a nuestro amigo Javi, así prestres. ¿Qué tal? Muy buena, que de tiempo sin verlo. ¿Está usted perdido por Cádiz? Sí. ¿Eh? Andar día libre, andar día libre ya que estoy. Bien. ¿Cómo te va por allí por Cádiz? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué hay que te gusta de estar lejos de Azeciras que no te gusta? Ay, ante Azeciras. Renegando a Azeciras. ¿Cómo, cómo? Renegando a Azeciras. Mal, muy mal. Bueno. Y aquí estamos todos. Los cinco amigos que espero que estemos el año que viene también todos juntos. Así que nada, abriendo por vosotros, amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Ya estamos en el día de Navidad. Por la mañana tempranito, tempranito, a las ocho. Y aquí mi madre abriendo regalos. ¿Esto qué es? Mira, mira, mira. Esto es un pintalabios. Deja, papá, ¿no es? Esto es un shampoo. Y esto... ¡Eh, sorpresa! No sé por qué. No sé por qué te habrá dejado el papel, ¿eh? Era regalo, de Rochette. ¡Ah! ¿Está bien? Un reloj. De pulsera. ¡Qué chulo! Mira qué chulo, ¿eh? Todo se fin. Está bonito, ¿no? Está muy bien. Vamos al otro chiquitillo. ¿Dónde pondré este? ¿Pero este se lleva para la mujer, ¿o no? Claro. Mira, 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 mira. A ver. Qué chulo. Me quedó bien, ¿no? Sí, sí. Te quedó muy bien. Pues este para mí. Ok. Esto. Qué lindo. Un almanaje 2017. Dei, Berroche. Sí, ya queda menos. Pero mírame a mí, ¿eh? Ja, ja, ja. Que no se te ve. Mira. Qué bonito. Uh. Ah, esto es con lo que hacen las... Con lo que hacen las colonias del perfume, los jabones y todo. ¿Ya qué? Con las plantas que utilizan. Qué curioso. A ver, este es enero, ¿no? Este es... Este es enero. Bueno, pues muy bien. Feliz Navidad. Enero, este es enero. Qué café. Grado de café o no sé qué, ¿no? Sí, lo que sea. Bueno. Y... Medias. Medias de abrigo, panties. Bye. Muy bien. Una azul marino. Otra negras, ¿no? O son azul marinos también. Azul marino también. Oh, azul marino y marrones. Mira qué bonita son estas. Me alegro. Estas me voy a estrenar yo unas de ellas ahora mismo. Mira. Gracias, papá Noel. He venido como... Pero de largo, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale. Pues nada, ahora voy yo. Ahora a ver qué es lo que te han traído aquí. Venga, pues grábame. Te grabo. ¿Estás grabando? Grabamos, grabamos. A ver. Hola. Hola. Feliz Navidad. Buenos días. A ver qué hay aquí para mí. ¿Esto qué es? No sé qué puedes ver. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Si salgo muy negro, ponte por el otro lado. ¿Por dónde me pongo? Anda, qué bien. Si salgo negro, ponte por donde no salga negro. Es que sale esa luz allí detrás, mujer. Pues no te pongas ahí. Ahí. Esta es una espuma de afeitar, que me viene muy bien. Sabe, papá Noel, que te viene bien. Sabe. Me viene muy bien. A ver qué más hay. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Esto es un desodorante de los caros. De los caros, que huele bien. Qué bien huele, carajo. Te gusta, ¿eh? Me encanta. Papá Noel ha conocido tus gustos. Los precios de los regalos no se ven. ¿Qué hay? ¿Hay más regalos? Mira. Uy, qué chulo. Qué cajita más preciosa. ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé. ¡Rompe! Lo ignoro. A ver, a ver, a ver. Un completo de cosas de higiene y olor. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? Higiene y olor. ¿Pero qué es? De olor bueno. Ve, trae colonia. ¡Honda! Trae... A ver, que vea. Trae... Esto es desodorante. De adidas. Y esto es... Un gel o algo así. Gel de baño. Mira, completito, completito, ¿eh? Me gusta. Me alegro, que te guste. Vamos a ver, por higiene. Y hay otra cosa más aún. Otra. Qué lindo. Digo. Papá Noel, ¿cómo ha sido? ¡Honda, de corazones! Es con moña. Qué preciosa, ¿no? El papel es bonito, ¿eh? El papel es de corazón, ¿eh? Corazones. A ver qué hay, a ver qué hay. A ver qué hay. A ver qué hay. Y el arbolito de fondo. ¿Esto qué? Es un corazón. ¡Anda! Eso va a poner fotos. ¿Va a poner fotos? A Papá Noel no le ha dado tiempo de poner. Las fotos que quería poner, ¿no? ¡Qué guay! Todos los momentos más importantes. Pues así pondré yo fotos. Ahí, ahí, ahí. A ver, ponte por otro lado que te vea la cara mejor. Pero mamá, que se vea entero el corazón. Ya se ha visto antes. Pero así que te dé la luz y la cara un poquito mejor. Ya ponte por otro lado. Ahí. Es que te tengo que decir cómo grabar. Es que ahí no salía el árbol. Ahí está, más guapo. Sonriente. A ver. Te hago una foto así. A ver. ¿A dónde le doy a la cámara? Claro. ¡Ting! No sé, sí. Ha estado haciendo esto porque está a la hora. Y ya está. No, que no. Se ve bien. Estupendo. Bien, bien. Bueno, estamos en el día de Navidad y estoy entrando aquí a la casa de mi querido... Uy, espérate, que así no puede ser. Que se vea al revés mi padre. Ah. De mi querido padre. Hola, padre. ¡Feliz Navidad! Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Mira, escúchame. Dignes. Escúchame. Es que aquí he traído yo una cosa. Ah. Que pone aquí Jaime. Me lo ha dejado Papá Noé ahí. No sé. Ah, ya ves, chiquillo. Mira, a ver. Qué bonito. Esto qué es. Una flauta. Mira, a ver, mira, a ver. Yo no sé qué será. Uy, yo no puedo abrir el cajillo. ¿Cómo que no? A ver, a ver. ¿Te ayudo? Sí. Rómpelo. Ahí está ya. Una flauta. No sé, no sé. Una armónica. Parece una armónica, pero no sé. ¿Esto qué? A ver, tírale, tírale. Sí, que yo, ¿tú qué es? No sé. ¿Y chocolate? No sé. No. Esto es. ¿Qué es? Yo no sé, hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ahí pone Jaime. Jaime, divertido y alegre. Hace sonreír a cualquiera. Hombre. Es verdad, es verdad. Eso pone, eso pone. Pero no sé. Ahora un poquillo menos, pero bien. Y, espérate, porque no soy capaz de abrirlo con una sola mano. Me cuesta. ¿Hay sonido? Sí, claro. Ah. Estamos aquí en la Navidad. Sí. Vamos ahí a comer churros. ¿Verdad? Hombre, churrito. Una rueda de churros. Por lo menos. Por lo menos una. Una para cada uno. Una para cada uno. Vale. Lo he conseguido, lo he conseguido. A ver, ¿lo abro? Ya está. Lo he conseguido, lo he conseguido. ¿Qué es? A ver, a ver, espérate. ¿Hay música? No, no. No es de música. No es musical. ¿Qué es? Mira, mira. Espérate. A ver, churrito. A ver, a ver. Es que está la caja. Mira, mira, mira. Y pone ahí, Jaime. ¿Cómo? Pone Jaime. Ay, qué bonito. Y además. Pone Jaime. Eso ya todo el mundo sabe que es tuyo. Ah. Porque pone Jaime. Yo no sé cómo es. Creo que es. Girándolo, ¿no? Sí. Girándolo. Ah. Así es fuerte, chiquillo. Y así escribe tú. Lo que te haga fuerte escribir. De anotar. Ya está afuera. Ajá. Tiene que pintar un papel. No en la mano. Bueno. Y ahí tiene un boli. Para lo que te haga falta. Gracias. Y pone Jaime. Gracias, hijo. ¿Te gusta? Me gusta el regalito tuyo. Hombre, es que es Navidad. Atrevió papá, ¿no? Santa Claus. Un beso muy grande para ti. ¿Eh? Vámonos ya a comer churros. Que nos van a cerrar los churros. Son ya las 10 de la mañana. La culpa es mía. Sí. Anda. Bueno, pues nada. Vamos a celebrar la Navidad. Aquí con mi padre. A comer uno. ¿Cómo estáis, hijo? A comer unos churritos. Estamos juntos los dos. Vamos a comer unos churritos, ¿verdad? Vamos a comer una rueda de churros. Tengo muchas ganas de comer. Bien, bien. Y felicidades a ti. Un millón de años. Felicidades, madre. Anda, anda. Qué alegría. Está contigo. Vení aquí conmigo. La Navidad. Una Navidad más. Anda. Adiós. Adiós. Yo precisamente iba, yo qué sé. ¿Qué? A escribirte algo. Pero... ¿Puedes dirlo? Por lo menos feliz Navidad. Feliz Navidad para mi alma que no sabe dónde atenderme. Pero mírame. Está siempre atendiéndome y haciendo lo que puede la criatura. Hola, Dios. Me estoy vistiendo y vamos a ir ya a comer churros. Sí, por favor. Sí. Anda. Y no me he visto bien porque estoy improvisado todo. Está todo bien. Hola. Nos vamos. Dios, vámonos. Gracias por todo. Felicidades, hijo. Anda. Para ti y para toda la gente que te quiera. Y a ti también. Felicidades. Gracias. Gracias. Mira qué buena rueda. Los mejores churros del campo de libertad. Que están aquí para morir. Bueno, bueno, bueno. Para comérselo todo. ¿Dónde, hijo? Venga, la voy a meter mano ya. Que tengo ganas ya. Venga. Buen comienzo. Era el día de Navidad. Al churro. Al churro. Nomor. Vamos. Pues va. Gracias.